Oh, 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 oh Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Porque estás siempre en tu mundo Eres quien decide su rumbo Solo es ver las cosas más simples Para ti no hay nada imposible Sé muy bien que es este el momento Ser feliz sin formas ni tiempos Lograrás todo lo que intentes Porque en ti estás ser valiente Vas a crecer, vas a despertar A descubrir, para deslumbrar En busca de tus sueños Tienes el valor y vas a volar Oh, 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 oh Tienes el valor que hay en ti Y lo que intentes podrás lograrlo siempre Vas a crecer, vas a despertar A descubrir, para deslumbrar En busca de tus sueños Tienes el valor y vas a volar Vas a sentir, vas a encontrar Vas a vivir para demostrar Que eres tan valiente Tendiendo lo que... Tendiendo lo que...